Jacqueline Bracamontes no quiere más hijos. A pocos meses de dar a luz a sus gemelas Paula y Emilia, la actriz Jacqueline Bracamontes está decidida a no tener más hijos y confesó las medidas que tomó para lograrlo. En una entrevista al ser madrina de la obra de teatro El Beso de la Mujer Araña, protagonizada por la talentosa actriz Chantal Andere. La también conductora reveló la dinámica familiar con la llegada de las nuevas integrantes al hogar. La ex reina de belleza compartió cómo sus hijas se relacionan con sus hermanitas. Recordemos que Martín Fuentes, esposo de Jackie, anunció en redes sociales el pasado 20 de diciembre que las bebés habían nacido, aun cuando era conocido que se enfrentaban a un embarazo de alto riesgo. ¿No va a haber posibilidad de aventarse el pilón o que algo se feel? Conmigo no, ya estoy operada. No, pero ya le dije, oye, tú también opérate porque luego he escuchado de casos que se opera la mujer y aún así queda. ¡No, cállatelo todo! ¿Es en serio? No, ya, voy a presionar porque no, me muero. Bracamontes es una actriz, presentadora y modelo mexicana ganadora del concurso nacional Nuestra Belleza México en el año 2000 y concursó en Miss Universo 2001. Cuando regresó a México comenzó a trabajar como modelo para algunas revistas de moda juveniles. También inició actividades como modelo profesional en Guadalajara, realizando varios comerciales para televisión, así como foto fija y de pasarela. Luego de verla en la portada de una revista, Rupita Jones, la directora del concurso Nuestra Belleza México, Miss México, la invitó a participar en dicho certamen. En el 2008, protagonizó la telenovela de comedia Las tontas no van al cielo, al lado de Jaime Camil y Valentino Lanús. Además de conducir el programa de televisión de Por Vida, en 2009 estelarizó Sortilegio, la nueva versión de la telenovela Todo Nadie, que en 1985 protagonizó Lucía Méndez. Ahora bajó la producción de Carla Estrada junto a William Levy. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el vídeo. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.